que tal amigos presentamos renault capture intense automática 4x2 modelo 2018 esta camioneta cuenta con un motor 2000 4 cilindros 16 válvulas inyección electrónica secuencial multipunto tracción 4x2 kilometraje de 25.000 tipo de frenos abs ref más afu encendido electrónico y con tarjeta dirección electro asistida color blanco marfil negro combustible a gasolina cuenta también con sus cuatro vídeos eléctricos bloqueo de vídeo sus puertas manejas cromadas aire acondicionado cojinería en tela y cuero color gris y beige original de renault altura del asiento del conductor ajustable seis bolsas de aire de seguridad control de mando en el volante teléfono y sonido con ajuste en altura pantalla de 7 pulgadas cd fm am usb gps autífonos mp3 bluetooth parlante de sonido en las puertas computador a bordo y monitoreo de parámetros a consumo de distancias velocidades y promedios exploradoras luzner somos expo auto pasión por los autos